Música Se trae la sangre porque papi siempre ha corrido desde hace muchos años entonces yo siempre desde pequeña me llevaban a la pista entonces fue así y corrimos el año pasado y él me dice ¿Usted se anima? y yo claro, o sea no tengo ningún problema con eso Ella es Cristel Castillo, una de sus pasiones son los motores ella es una de las mujeres copiloto que participan en el campeonato nacional de rally 2021 su labor dentro del carro es minuciosa y los ojos del piloto, que en este caso es su padre Lo que nosotros hacemos es dictarles las rutas a los copilotos o sea como decir por un ejemplo una derecha 1 que es una derecha muy cerrada decirles que hay peligro, no hay peligro, cuánto falta en kilómetros, cuánto llevamos medir el tiempo, esas cosas Es bonito y también a veces causa un poco de temor ¿verdad? No está exento uno de un accidente y saber que la que va a la par es la hija de uno entonces hay un poco de temor pero las medidas de seguridad son bastantes entonces es bonito, también por otro lado es muy motivante porque es la hija que le está dando el apoyo a uno Hugo Castillo acepta que su hija es la que lo tiene una vez más al frente del volante Más bien estamos aquí es por ella, ella fue la que me involucró otra vez yo corría antes acá a nivel aquí local y el carro estaba, el esposo de mi hermana cambió el carro entonces el carro estaba ahí y ellos querían que yo corriera pero yo no quería correr y la que convencieron fue a ella y ella fue la que me montó en el carro prácticamente Y el mensaje de esta joven también fue para otras mujeres para que se animen a meterse en el mundo de los motores Claro que se animen, que hagan esa experiencia es muy chido Este equipo generaleño logró un segundo lugar en la categoría N3 en la primera fecha del campeonato nacional de rally que se corrió el fin de semana en Pedregal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!